La segunda liga élite del vejol cubano está en la postemporada y nosotros le llevaremos algunos flachazos, pero de élite, justo como el torneo. Quinta entrada para la banda gigante y no la del Benny. Director, echa la bola a rodar y ponle musiquita del bárbaro del ritmo a estos cocodrilos. Matanzas lo tiene todo para ganar esta liga élite. Pasaron trabajo para eliminar a las tunas que nunca entregó las hachas. Parecía coser, cantar, tomarse un cafecito y no fue así. Tuvieron que ganar en seis peleados juegos. Artemisa será otro hueso durísimo de roer, pero ¿cómo no apostar por un equipo con 3 MLB y un MVP de Japón? ¿Ganará Armando Ferrer el único título que le falta a todos los niveles en el béisbol cubano? Campeón de provinciales, de clubes campeones, de serie nacional y de liga élite. ¿El MVP de Matanzas en los play-offs? La pelea está muy fuerte entre Yurisbel Gracial y Jordani Samón. En seis juegos sumaron ocho honrones, 18 carreras impulsadas, 27 producidas y 48 bases recorridas. Samón con 13,3 carreras creadas y Gracial con 15,1. ¡Qué bárbaros! Director, para superar a este one-two tendremos que hacer las mejores cápsulas del Ejército Libertador. ¡Los haremos papilla! En el béisbol hay protagonistas más allá de los jugadores. Matanzas tiene una sabermétrica, se llama Rusleidy Ferrer y el inquieto Guillermito nos trae su entrevista. Rusleidy Ferrer, ¿cómo llegas a la sabermetría y cómo has asumido esta responsabilidad siendo la única mujer del país? Bueno, desde la Serie 59 Ferrer me llama y vengo a hacer este trabajo al equipo. Fue algo difícil al principio, ¿no? Pero bueno, ya al pasar del tiempo, de los años, de las experiencias, de las buenas ayudas, uno va mejorando el trabajo hasta ahora. ¿Cómo es la comunicación con los atletas, con la dirección del equipo de Matanzas? No, no, es buena la comunicación. Nosotros tenemos buena comunicación con la dirección. Cada vez que hacemos reuniones se miran los datos. En el juego, en el mismo juego, también se ven los datos. Y con los atletas igual, siempre se les pasa la información de todo. ¿Alguna experiencia de algún atleta que te haya agradecido, que tú le has dado alguna información y le haya sido útil? Bueno, todos los muchachos, en el área del picheo más, todos los muchachos y todos siempre están agradecidos. La pregunta, ¿llegará Ariel Sánchez a los 2000 hits en series nacionales en la final? El matancero merece la titularidad y buscar las cifras redondas. La sorpresa, los errores a la defensa en momentos puntuales y que costaron partidos. Matanzas cometió 10 pifias y fieldió para un discreto promedio de 9'57. Nada que ver con la calidad de sus jugadores al campo. Fin de la quinta entrada llena de poderosos cocodrilos. Los amplios favoritos no tendrán un fiasco histórico. Nosotros trataremos de seguir pegándole fuerte a la bola, no al estilo de Gracial y Samón. Eso se antoja imposible. Ya estamos en el medio juego y seguiremos con flachazos de élite.